Central Electoral que informó que desde el primero de mayo hasta el 16 del mismo mes de este año 2024 se expedirá un duplicado de cédulas de identidad electoral sin costo alguno. El órgano electoral y del Estado Civil indica que este servicio estará disponible durante los días laborables de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en los centros de cedulación ordinarios. En tanto que en los centros de expedición de cédulas que funcionan en plazas comerciales y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS ofrecerán estos servicios en sus horarios habituales. Se recuerda que las elecciones presidenciales y congresuales serán celebradas el domingo 19 de mayo del presente año y esto como ya hemos dicho la Junta Central Electoral lo hace para que si usted no tiene su cédula porque se le extravió o porque se la robaron, usted pueda solicitar un duplicado de la misma para que pueda ejercer el derecho al voto. Gracias. 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 Gracias.